Vamos a jugar, ¿vale? A la demo de la copia de Hollow Knight que ha hecho la gente de Palworld Está la demo en Steam, se puede jugar gratuitamente, lo podéis probar si queréis Y quiero que salga en dos meses, o sea que lo han anunciado, lo van a sacar ya, ¿vale? Tengo curiosidad hasta qué punto es una copia de verdad de Hollow Knight ¿Vale? Tengo curiosidad Así que vamos directamente a darle a la demo, ¿vale? Nuevo file Y a ver qué tal Bueno, como podéis imaginar, es un Metroidvania, ¿vale? Es decir, tampoco es que se hayan matado mucho Con el asunto Ah, empezamos siendo un sombrero en un Metroidvania A ver, como idea está guapa, ¿verdad? Creo que nunca ha sido un sombrero en un Metroidvania, es innovador Vale, tiene físicas de la vela A ver, el acelerador es un canteo que es horroramente Está bien de audio, por cierto O lo bajo un poco, comenta Vale, ahora somos una chavalita Con una espada Ah, coño Acabo de sacrificar a la piba Vale, Relinquish Dodge y Basic Attack Vale, vale Está un peligro alto Vale, no pasa nada Lo bajamos Y Sofactus Ya está Vale El ataque en salto te eleva un poco Es interesante esto No puedo atacar hacia abajo Solo puedo hacer los dados Vale ¿Tenemos Wild Jump ya? ¿O solamente la agarre? No, solo la agarre Vale Vale Con esto Vale Concepto interesante Concepto interesante O sea, tenemos una morfosfera Rara Vale Con el Relinquish ¡Hostia! Dejamos el cuerpo atrás para saltar más alto Vale, interesante Vale Vale Tiene cositas propias Tiene cositas propias Not bad Vale Si le damos a Y Cogemos a la piba De acuerdo Y ahora la típica de bajar ¿No? Vale Materiales A ver algo abajo Parece que no O sea, no tengo ni idea de lo que dura la demo, eh Por cierto Mira, esto el Avenecer no lo tenía O sea, que ya por esto es mejor que el Avenecer and the Invisible World El tener una cámara que te permite ver a los dados A ver Vale Otro buen detalle El sonido bajo el agua es diferente al sonido fuera del agua Vale Zonas ocultas Rapid Vitality incrementa la vida máxima Vale Dos puntos tampoco es mucho, eh Pero bueno Dos puntos es un poco una mierda, eh La verdad Tenemos inventario, por cierto Tenemos settings Que va Tenemos mapa Ahí está A ver, no es muy Hollow Knight el mapa, ¿no? Es distinto, ¿verdad? O sea, no es tan Hollow Knight como imaginaba Vale Luego el estatus Grimorios Belendiciones Artefactos Vale Materiales de crafteo Lo que le gusta a esta peña del Pal Wall El crafteo, eh La ambientación La atmósfera y tal Es muy Hollow Knight Lo demás de momento no O sea, de momento Tanto el control Como las habilidades y tal Son muy diferentes O sea, el químico del sombrero y tal Me parece muy interesante, eh Me parece bastante interesante La verdad De momento Sorprendido Vale, ¿esto qué es? Eh Spirit Shot Vale Con Y Vale Esto es como Hollow Knight, evidentemente Literal Tampoco he inventado Hollow Knight Lanzar proyectiles, ¿no? Pero Entiéndase Vale Podemos entrar ahí arriba Vale El loop este de cambiar constantemente De sombrero a persona Es un poco O sea, no está mal A ver Puedo intentar hacer una cosa Ah, creí que había Vale No, hay plaza Palma Vale Hacemos cero de daño con el sombrero, eh Aquí Si acaso molestamos Y ya Uy Vale Vámonos Puedes recuperar una cantidad pequeña de puntos de magia Atacando al enemigo con el ataque básico Será con ella, ¿no? Ok ¿Y esto? Vale Te recuperas y tenemos de la vida Ojo Vale A ver, de momento no está mal, eh De momento no está mal En absoluto O sea, me esperaba algo bastante más cutre Sinceramente O sea, este juego sale supuestamente dos meses, eh O sea, que tiene que estar súper avanzado, vaya Eh, eh, eh ¿Eso puede romperse? Igual sí, eh Vale Kiddins on Ray Guardian Directamente un boss Vale Coño Vale, me ha matado No tengo ni boltereta ni hostias, eh Ah, es un boss que hay que morir Entiendo Vale Hay que morir contra ese boss Bueno, hay que morirse Seguramente se pueda vencer, ¿no? Vale Estamos en la ciudad de Joronet Ahora sí Hola Esta iglesia Estaría que ha quedado Tras la destrucción Ah, es verdad Hay boltereta Cierto, cierto, cierto Falta el dash Pero tengo la boltereta No has intentado entrar a las ruidas, ¿verdad? ¿Tienes alguna? Eh Vale Vale Vale, esto es más Demon's Souls que otra cosa, eh Vale, parece que no puedo ir ahora Parece que no puedo ir ahora Estoy tan hambrienta Una poción pequeña me ha dado Vale, puedes entrar en las ruinas Primera capa A tu derecha Vale Y hemos activado ahí lo de la poción Entiendo Dear God Vale ¿De dónde vienes? Quería ser mejor no preguntar Vale Vamos para allá Vale Vale Es que parecía un plagio Cuando vimos el trailer y tal Pero quitando la atmósfera y tal Jugablemente no tiene nada que ver con Hollow Knight Y el gimmick del sombrero es muy original, la verdad ¿User portal para qué? Ah, vale Es un TP directamente Joder, pues Que tenga TP desde el principio me parece bastante God, eh La verdad Me parece bastante de puta madre Vale La comida entiendo que podemos comerla para curarnos A ver Ah, no Es solamente para venta Vale La poción es con el LT De acuerdo Vale Vale Mejor actividad constantemente Dicho, me acabo de contar una cosa Y es que Es un Rocklight este juego en verdad Tenemos 52 de vida ahora Y antes teníamos 54 A ver si vas en un Rocklight más que un Metroidvania Y cuando mueres Reseteas stats Manda la misma skill dos veces ¿Por qué? Ah, pues son consumibles Vale, 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 vale O sea, pues es bastante distinto a Hollow Knight O sea, pero bastante, bastante Bastante, bastante Van a por aquí Vale Eh, vale Podemos ir simplemente para la derecha y para arriba La cámara La cámara hace cosas raras todavía Tiene que ajustar un poco la cámara Porque cuando saltas en Y te agarras a sitios Hace un giro raro Claro Esto no sé por qué Me lo marca como sin explorar Tampoco veo que haya repercusión Por el hecho de cambiar el O sea, de dropear el cuerpo de la piba Vale, vamos a ir por aquí A ver Va, ahora tenemos dos TPs, ¿no? Ahí está Vale Me muero que hay TPs tan rápido, ¿eh? Coño Me ha matado A ver, comenta Visitar el pueblo o la village Esta sería interesante ¿Esta me quiere contar algo? Parece que pasa por las ruinas ¿Por qué le preguntas a los habitantes del pueblo Por algo de guía? Vale Ahora podemos ir para el pueblo Vale, sigue cerrado Es roguelike, ¿eh? Claramente Es roguelike porque no tengo ni el proyectil Ni la mejora de vida Imagino que mantendrás cosas tipo de cells Vale Vale, el volcán es este Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Vamos al pueblo a ver Uy, qué bonito Joder O sea, es un deccel Es como este que he dejado el United y crafteo Básicamente O sea, han mezclado Lo que han encontrado en Steam Que ha funcionado, básicamente Esto si era de iglesia ¿Y tú qué? Vale Ah, era un poco Que se me lleva la iglesia Vale, parece que el vuelo Puede empezar de nuevo Estos materiales he encontrado Piedra y timber O sea, madera Vale Open the menu Self-built terrain And build self-rock Vale Tenemos que Craftear un terreno Hay que ponerlo aquí O aquí no puedo exactamente Vale Vale Ah, ok Vale No, no Es que no tienen nada De Hollow Knight Más ya de De que la atmósfera O sea, remite a ello Pero ya Vamos a ir otra vez Al mapa este A ver si ha cambiado La estructura del mapa Porque en Death Cells La estructura es la misma ¿Sabes? Entonces A ver aquí Si es el mismo mapa O se genera en base a Vale Tiene que que sí, ¿eh? Porque la habilidad Me la daba al principio También Esta escra no estaba antes Esto no estaba antes Esto no estaba antes Vale, vale, vale Vamos a ver atrás Al principio Esa parte no estaba antes O sea La habilidad sí que te la dan Que es como cuando pillas El arma en el Death Cells Al principio A ver Aquí el tío no está ahora O sea Cambia remotamente No mucho Cambia poquito En verdad, ¿eh? Cambia poquito ¿Me puedo subir a esto? Ah, no, pero Ralentiza la caída Vale, interesante Vale Vale ¿Tendrá final la demo? Igual tiene final, ¿no? Tengo ni idea ¿Me has tenido idea de que abra Algún tipo de boss O lo que sea? Vale Supongo Vale Aún me dice Que el poblado Es interesante ¿Qué más quiere que haga el poblado? Solamente había un La tía esta Que ya le he conseguido el bloque Ah, ¿este qué quiere? ¿Me da dinero? Vale Vale Una zona de investigación Vale Abrimos el menú Builder Facilities Aquí no puedo porque está encerrada, ¿no? Al pueblo Vale ¿Y esto? ¿Y esto? Vale Ah, para De blocar cosas de forma permanente Vale 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 Invocamos una espada mágica Vale Vale Me han dado un blueprint para Vale Yo voy bloqueando cosas Que me den O sea ¿Más vainas? Hay que construirlo Vale ¿Esto qué mierda es? Exactamente Oh El árbol de habilidades Vale Sakerpan Incrementa el daño De ataque básico Recupera puntos de magia Vale Vale Toma el camino De las ruinas Vale Vale Tengo que volver a visitar Ah Hay un update nuevo En la En el monumento ¿Qué update hay? Técnicamente Ah bueno El básico ¿No? Vale 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 Puedo meter varios De estos Pues no está mal Fuera de coñas No está mal En verdad O sea Me esperaba Una cosa Mucho más Cantosa Que esto O sea Me esperaba Una puta copia Del hololet Como el que vimos en su momento Este que era chino Y esto Es que no se parece En nada Me quedo sin monedas Tenía 50 ¿No? ¿What? Bueno Tenemos que ir Imagino a A las ruinas Vale De hecho Se cuelgan de aquí Las cosas Como en Como en Death Cells Es que es más Death Cells Y Hollow Knight Es más Death Cells Y Hollow Knight Esto Bastante más De hecho Mira la espada Floating Sword Y esto Y esto entiendo A ver Esto es con la Y Vale Tira auto aim De hecho Vale Un Grimorio Vale Incrementa el daño Mágico Incrementa el daño A los enemigos Con full de vida Recupera 10 puntos De tal Cuando el daño Vale Me sirve Vale Lo que mantiene En cada run Es donde están Los TPs O sea Te mantiene Cosas puntuales Pero te cambia Dropeos Enemigos Y cosas así Vale La espada Level 2 Vale No me queda muy claro El tema de los niveles En qué diferencia Me imagino que más daño Y menos daño Tiene sangrado Por cierto Tiene sangrado Vale Quitamos la De nivel 1 Uy ¿Y esto? Vale Un material de crafteo Y un pana Una persona Aunque imaginé Que encontraría Alguien más En estas mazmorras Vale Si se acaban Con ese equipo De mierda Debe ser muy capaz Pero más adelante Es más complicado Vale Nos da El cuchillo ¿Lo puedo craftear ya? Vale Solamente imagino Que se puede hacer En el otro lado ¿No? Vale Recuerda vida a esto Vale Vale ¿Con todo la demo Esta gente? ¿Será Hasta llegar Al final De esta mazmorra? O sea De esta zona Igual sí ¿No? Ojo Vale Vale Había un ítem aquí De Piedra de lava De hecho Me suena más a Guacamele Que a Hollow Knight Esto ¡Ey! Bicho nuevo Puto perro De mierda Eh Let's have Possession Attack To the enemy Papapapam What? Está mal traducido Yo que es lo que me está pidiendo Tío Si no sé Si está mal puesto Butón R1 Hostia Hostia Qué guapo ¿No? Qué guapo Hola Madera Grimorio Un reroll Vale No me interesa nada Ojo que de repente Tiene cosas guapas Eh Cagamos fuerte Y envenenamos Además O sea que bien Vale Vamos bastante flojo En verdad Vale Vale Se salida por aquí Por aquí me mato Entiendo Vale Sí Tiene que haber una bajada Que sea la correcta Porque si no No tiene sentido Que se marque en el mapa Coño Coño Su puta madre Vale 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 Me ha matado Gente Me ha matado Bueno No está mal Eh No está mal La verdad Como demo Interesante Loそうですね Lo de Lo de Lo de Lo de Lo de Lo de Lo de